Saludo con gusto al diputado Jorge Álvarez Maínez, líder de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por el espacio, don Guillermo. Gracias al auditorio. Gracias al financiero. Estamos muy molestos con la situación que vive el Poder Legislativo en México, pero por eso creo que es importante compartirle a la gente qué está sucediendo. Me puedo imaginar, diputado, por eso quiero conocer tu opinión de lo que sucedió esta semana en San Lázaro. Y me refiero a la aprobación al vapor de nuevas leyes, me refiero a la aplanadora de Morena, a la falta de rigor legislativo. Me imagino que a eso te refieres al hablar de la molestia que priva en el Poder Legislativo. Así es, don Guillermo. Hoy en el Senado nuevamente se impide que se nombren comisionados del INAI. Se sigue estrangulando al Instituto de Acceso a la Información. Y en la Cámara de Diputados tuvimos particularmente una sesión de 25 horas continuas. No se puede esperar que nadie legisle cabalmente con una cosa así, en la que aprobamos ocho iniciativas, cuatro que conocimos ese mismo día con dispensa de trámites, violando el proceso legislativo. Y todas en un sentido autoritario, de opacidad, de discrecionalidad, de concentrar facultades, por ejemplo, en la Secretaría de Defensa Nacional, de extinguir el Insabi, de seguir dejando a millones de personas con faltas o con unas carencias de acceso a servicios de salud pública, y seguir también destruyendo la ciencia, la tecnología, el sector científico, que fue uno de los que más apoyó a lo largo de su carrera política, hoy presidente, y que ha sido apuñalado, y que además se actúa con total impunidad, porque la mayoría la ejercen como lo que siempre le criticaron al PRI. La izquierda, la oposición, siempre habló de albasos, siempre habló de atropellos, y hoy creo que lo hacen todavía peor, en los peores tiempos del PRI. Diputado Jorge Álvarez Maynes, hay iniciativas que fueron aprobadas y que hacen un antes y un después en México. Por ejemplo, desaparece el Insabi, ya habían tumbado el Seguro Popular, desaparece el Conacyt, desaparece la financiera rural, hay un desmantelamiento institucional en curso, por lo menos eso es lo que parece. Hoy el presidente del Senado presentó una iniciativa que virtualmente representaba la desaparición del INAI, iniciativa que afortunadamente fue retirada por el propio senador, presidente de la Cámara de Senadores, pero que estuvo ahí. ¿Qué es lo más grave de lo que sucedió esta semana en el Congreso desde tu punto de vista? Pues creo que es muy grave, además todo este desmantelamiento institucional no está significando más servicios de educación, más servicios de salud para los mexicanos, al contrario, se están concentrando, se aprobó también que el 80% de los ingresos por documentos migratorios que antes iban al turismo en México, que es uno de los motores de la economía, se vayan al Tren Maya, son 17 mil millones de pesos anuales, con discrecionalidad, con sobreprecios, violando también la promesa. El presidente dijo que el Tren Maya iba a estar listo en el 2021. Yo estoy convencido de que están forzando demasiado esta obra, destruyendo la naturaleza. Y por supuesto que además las iniciativas que sí podrían ser en beneficio de las mexicanas, de los mexicanos, como la reducción de la jornada laboral, los dos días semanales de descanso que estamos promoviendo para las personas, para millones de personas en México que no tienen todavía este derecho garantizado, esa no se aprobó porque Morena la retiró de último momento. Entonces sí, pues fueron, ha sido una semana muy negra para el Poder Legislativo y en la que desgraciadamente nos vuelven a demostrar el talante autoritario, centralista de este régimen de gobierno. Diputado Álvarez Maynes, esta semana el estado de salud del presidente y todo lo que ocurrió en torno a ello, no solo generó un clima de incertidumbre, sino que llevó a plantearse hacia dónde vamos. Y te hago esa pregunta, ¿hacia dónde va México? Pues sí, sobre todo porque se comportaron con opacidad. Creo que a nadie le hace bien que haya sospechas. Creo que también algunos mostraron un carácter, pues la verdad, mezquino. Creo que hubo señalamientos, especulaciones que no son de la categoría de quienes o que deberíamos de tener quienes estamos en posiciones de representación política. Creo que son temas con los que no se debe de jugar. Y debemos de entender que más allá de las diferencias que tengamos con el presidente, pues su salud es un bien nacional y es algo que a nadie le conviene que se ponga en predicamento. Pero hubo ciertamente desinformación e incluso mentiras, porque el propio presidente confirma ayer que sí sufrió un desvanecimiento, como se había reportado originalmente por reporteros en Yucatán, y que se negó eso por parte del secretario de Gobernación, por parte del vocero de la presidencia. Entonces, fue creo que muy mal manejado, con mentiras, con opacidad. Y lo que creo que sigue en los próximos meses es 100% la concentración electoral. Ese es parte del problema. Parte del problema el propio Ricardo Monreal en el Senado lo ha dicho, es que están concentrados en las campañas, que ese es un tema que divide a los mexicanos, que distrae las prioridades y que están más preocupados por el tema electoral y las campañas que por los problemas del país y de la gente. Diputado Jorge Álvarez Maínez, tendremos elecciones en el Estado de México y en Coahuila el próximo mes de junio. Y un año después, también en junio, tendremos elecciones presidenciales. La sucesión, ya de por sí anticipada, como bien referías, se desatará después de esos dos procesos electorales, en Coahuila y en el Estado de México. ¿Hacia dónde ves que se encamina el país? Pues creo que lamentablemente estamos en esa situación. Pero es un tema en el que piensa la clase política. Cuando uno habla con la sociedad, con las personas, la verdad es que no es un tema que le esté quitando el sueño a la gente. Y creo que hay que justamente atender problemas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tipo de causas, en la jornada laboral reducida, en derechos para las personas, en movilidad, en facilitar la movilidad de las personas, en cuidar la economía de las personas, insistiendo sobre todo en un cambio de estrategia en seguridad. Creo que cada vez es más claro que la estrategia que inició con el presidente Calderón, que fue la militarización, que continuó con el presidente Peña y que ha profundizado López Obrador, es una estrategia incorrecta, que ha dejado miedo, zozobra, que ha dejado violencia, descomposición social. Y creo que ese es el tema más relevante en la mayor parte del país. Hay territorios completos que están azotados por el crimen organizado. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que cambiemos la conversación de lo electoral a los temas que le afectan a la gente. Han quedado asuntos pendientes en la Cámara de Diputados y hay otros más en el Senado. ¿Avisoras un periodo extraordinario de sesiones? Pues podría ser positivo, pero tampoco podemos actuar con ingenuidad porque el problema es que Morena no ha cumplido los acuerdos, que me ha honrado su palabra, y que cuando se supone que pueden salir reformas que le beneficien a la gente, que impulsamos distintos grupos parlamentarios, como la de la jornada laboral, meten por la puerta de atrás temas que solamente les importan a ellos y que van en detrimento de los mexicanos. Entonces, pues si eso quieren hacer en un periodo extraordinario, por supuesto que no vamos a permitirlo. Afortunadamente ahora en la Comisión Permanente vamos a estar tres legisladores de Movimiento Ciudadano y vamos a tener más herramientas para combatir ese atropello. Está por clausurarse el periodo ordinario, termina el 30 de abril formalmente, no sé si termine un poco antes de eso, pero ¿cuál es el balance de la labor legislativa a lo largo de estos últimos meses? Pues fue un balance en el que yo creo que le quedamos a deber a los mexicanos. Mucha gente no lo sabe, pero los diputados seguimos sesionando con las reglas de la pandemia en una cosa semipresencial que ya es increíble, ya se cumplió un año de que todas las personas regresaron a sus trabajos. Es increíble que mientras todas las personas están en esa normalidad, que ya no hay ninguna razón para no tener los diputados sigamos sesionando por celular, a distancia, con muchos problemas de credibilidad, creo que deja ese tema y que facilita, por supuesto, el ejercicio de control de la mayoría de Morena. Diputado Jorge Álvarez Maínez, líder de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias.